Gracias por continuar con Noticiero 47 del Mundo, le saludamos Jorge Ramos. Inilda Rosario, comenzamos con una noticia de última hora, una anciana de 91 años fue llevada en estado grave al hospital Jacobi después que fuera atropellada en una calle del Bronx. Vamos a pasar rápidamente a la escena donde se encuentra Alfredo Acosta en vivo con los detalles y las imágenes. Alfredo, cuéntanos. Efectivamente Jorge Inilda y esta señora según nos dicen testigos acababa de salir de una bodega bien cerca de la escena ubicada apenas a pasos de donde fue atropellada justamente aquí en esta intersección. Aquí todavía permanecen agentes policiales que acaban de reabrir esta calle que permaneció cerrada durante por lo menos tres horas. Ahora vamos a ver estas imágenes que obtuvimos en exclusiva donde se puede ver como la señora estaba tirada sobre el pavimento en momentos en que estaba recibiendo atenciones de primeros auxilios por los paramédicos que llegaron primeros aquí a la escena. Al parecer la conductora de ese carro Nissan de color gris no vio a la abuelita debido a que un autobús estaría bloqueando la vista de esta conductora que quedó allí y permaneció en la escena de acuerdo con lo que nos dicen los investigadores. Vamos a escuchar ahora lo que nos dijo Israel, el testimonio de Israel que él dice haberlo visto todo. Estaba cruzando, cuando llegó para el medio la guagua estaba parqueada en la esquina también y la señora vino de Giving Avenue saliendo, no paró y siguió virando la calle y pan, le dio a la señora. Y la señora cayó y las juegas se rompieron en el cajito ese que tienen. Bueno, estamos hablando de un accidente que se registró alrededor de las 2 y 30 de la tarde en la intersección de la avenida Pearson y la Gun Hill Road aquí en el Bronx. Esta es una investigación que como pueden ver todavía permanece en pie. Es el reporte que tenemos en vivo desde el Bronx. Regresamos con ustedes, Jorge Inilda, a los estudios. Gracias.